De la Baja de Roca de Fuegos Celestiales de Cochamba, hermanos, amén Vamos a alabar al Señor con nosotros y nos vamos a gozar, hermanos, amén Todo está en la iglesia de... De cinco esquinas, ¿dónde está, hermanos? De local, ¿dónde están? Que pase aquí adelante, hermanos Que pase porque es su aniversario y vamos a gozar con ellos, amén Pasamos, hermanitas Pasamos, hermanitas Pasamos, hermanitas Pasamos, hermanitas Pasamos, hermanitas Gloria a Dios Amén, ¿quién vive? ¿Dónde está la hermana Cebis? ¿Dónde está la hermana Cebis? ¿Dónde está la hermana Cebis? Sí, gloria a Dios Da su nombre ¿Quién vive? Vamos, alábanle con gozo Eso Una vez más Alabando a Cristo El Ministerio de la Baja Roca de Fuegos Celestial Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Alábanle con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Vamos, iglesia sin pesquinas Todos los días de madrugada Todos los días de madrugada Nantejas y nantejas y nantejas Y un pecho, con gozo, con gozo, con gozo Gloria a Dios Y las manos arriba Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Eso Vamos, alábanle, dile Y con mi tarangón te alabaré Y con mi guitarra Dile Todos los días de madrugada Como las aves Te alabaré Oh, Señor Vamos, alábanle, dile Con mi tarangón te alabaré Y con mi guitarra Te alabaré Todos los días de madrugada Como las aves Te alabaré Oh, Señor Tarangón y One Piece You might just like Mi guitarra y One Piece You might just like Y su día y mar La pesca en dos ginas Y casquina Peace You might just like Mi Señor Aleluya Charando y One Piece You might just like Que guitarra y One Piece You might just like Que putilla y barata Pez que te alabaré Gloria a Dios Alábanle con gozo Y a su nombre Gloria a Dios ¿Y cómo estamos, iglesia? Dios, Dios, Dios Luz, Dios, Dios Gloria a Dios Y eso Alábanle con gozo Y alegría Vamos, iglesia Cinco esquinas Feliz aniversario Tiene los 26 años Tiene poder para sanar Tiene poder para libertad Tiene poder para libertad Tiene poder para sanar Tiene poder para libertad Díselo Tiene poder para sanar Tiene poder para libertad Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene las glá Tiene poder , Tiene poder Tiene poder , Tiene poder parafriendly Tiene poder para sanar Tiene poder para 45 años Tiene poder para liberar Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder para sanar, tiene poder para libertar, aleluya. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que el nombre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder para sanar, tiene poder para libertar, tiene poder para sanar, tiene poder para libertar. ¡Aleluya! Y a su nombre, gloria a Dios, Cristo vive. ¡Aleluya! ¡Tira manos arriba! ¡Tira manos arriba! ¡Tira manos arriba! ¡Arriba! ¡Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba las manos Y vamos a saltando Saltando y danzando y vamos a la mano Saltando y danzando y vamos a... Con las manitas arriba dice Fuente Y arriba, arriba, arriba las manos La iglesia como dice el trópico Arriba, arriba, arriba las manos Saltando y danzando y vamos a la mano Saltando y danzando y vamos a la mano Mirando una vuelta y vamos a la mano Mirando otra vuelta y vamos a la mano Y coloco las manos arriba Gris o vive, Gris o vive Yo andaba Piquirispa, Santa Dispa Piquirispa, Santa Dispa Te lo dice Roca de Fuego Celestial Desde Cochado, Bolivia Vamos, dile Arriba, arriba, arriba las manos Y todos juntos con las manos arriba Arriba, arriba, así Arriba las manos Saltando y danzando Y vamos a la mano Y vamos a la mano Y vamos a la mano Saltando y danzando y vamos a la mano Vamos, dile Y arriba, arriba, arriba Arriba las manos A ver que se escuche la iglesia Acima, arriba, arriba las manos Y como dice Saltando y danzando y vamos a la mano Saltando y danzando y gris o pas Y vamos a la mano Y vamos a la mano Al 3000 Eso, eso, gris o pide, gris o pide, gris o pide, gris o pide Vamos hermanos, danza Piqui, rispa, santa rispa, piqui, rispa Dime que sucio te amo Con mi Jesús yo te amo Con mi Jesús yo te amo Palomita blanca que vuela por el cielo Espíritu Santo te siente sobre mí Mi palomita blanca que vuela por el cielo Espíritu Santo te siente sobre mí Eso, levanta su mano acá arriba En su piso, en su piso, en su piso Levanta tus manos arriba, dile Y Espíritu Santo, ven, ven, ven Y Espíritu Santo, ven, ven, ven Con poder, yo soy Dios Alábales con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Eso, eso, y lo cantamos Mi Jesús yo te amo Mi Jesús yo te amo Mi Jesús yo te amo ¿Cuántos aman a Jesús? Mi Jesús yo te amo Mi Jesús yo te amo Palomita blanca que vuela por el cielo Espíritu Santo te siente sobre mí Palomita blanca que vuela por el cielo Espíritu Santo te siente sobre mí Aleluya Y a su nombre Gloria a Dios Dios vive Cristo vive Eso, alábales con gozo Con las manos arriba te amo, te amo Mi Jesús Te adoro, te adoro Mi Jesús Alábales con gozo, con gozo Cuidís, amanita Y esa vueltita con gozo Y otra vueltita con gozo Que lo decimos Espíritu Santo lléname Y lléname Y lléname Y como dice la iglesia trópico Espíritu Santo ven a mí Y ven a mí Y ven a mí Y con trópico Mi alma mía te necesita Destáurame con tu poder Eso Mi alma mía te necesita Destáurame con tu poder Alábales con gozo, con gozo Espíritu Santo ven a mí Y ven a mí Y ven a mí Espíritu Santo ven a mí Y ven a mí Y ven a mí Como dice, como dice Mi alma mía, mi alma mía Mi alma mía te necesita Destáurame con tu poder Aleluya, me va a mí Aleluya Espíritu Santo ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí Mi alma mía te necesita, restaúrame con tu poder Mi alma mía te necesita, restaúrame con tu poder Aleluya, gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios Que envíe, Cristo libre, sigamos alabando a Cristo Cristo y un nuevo con el sol, a vosotros alegría Y a su nombre, gloria a Dios, mi causa, mi causa, Cristo Sotima, sotima, gloria a Dios Mi alma mía te necesita, restaúrame con tu poder Mi alma mía te necesita, restaúrame con tu poder Y a su nombre, gloria a Dios, mi causa, Cristo A ver, Baita, Baki, hermanos Baita, Baki, Patamá Patamá, Tallerís, hermanos Baki, Patamá, acá, Cuspan, acá, Cuspan, acá, Cuspan ¡Beso! Levanta su mano arriba Aleluya, aleluya, aleluya Y en el altar de Dios Fuego se encendió En el altar de Dios Fuego se encendió Y en el altar de Dios Fuego se encendió En el altar de Dios Fuego se encendió Y la iglesia dice Y ese fuego está en mi corazón Esa unción está en mi corazón Y ese fuego está en mi corazón Esa unción está en mi corazón Remolineando te alabaré Y dando vueltas me gozaré Remolineando te alabaré Y dando vueltas me gozaré Remolineando te alabaré Y dando vueltas me gozaré Y dando vueltas me gozaré ¡A la vales con vos! ¡Y esa fuertita con vos de alegría! ¡Muy grispa! 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 ¡Muy gr Fuego se encendió, y ese fuego es donde en mi corazón Esa unión está en mi corazón Y ese fuego está en mi corazón Esa unión está en mi corazón ¡Esa bechita! Remolineando te alabaré Y dando vueltas me gozó ¡Alabaré! Remolineando te alabaré Y dando vueltas me gozó ¡Alabaré! Remolineando te alabaré Y dando vueltas me gozó ¡Alabaré! Remolineando te alabaré Y dando vueltas me gozó ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Alabamos y crece con gozo! ¡Con las manos arriba! ¡Jesús Grisó! ¡Jesús Grisó! ¡Jesús Grisó! ¡Pueblos que viven! ¡Pueblos que alaban! ¡Pueblos que alaban! ¡Pueblos que viven! ¡Alabaré con gozo de alegría! ¡Gloria a Dios! ¡Pasa por aquí Señor y pasa por aquí! ¡Pasa por aquí Señor y pasa por aquí! Y oh Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Espíritu Santo, me queda aquí. Espíritu Santo, me queda aquí. Oh Señor, quédate aquí. Oh Señor, quédate aquí. Tócame a mí, Señor, y tócame a mí. Oh Señor, tócame a mí. Oh Señor, tócame a mí. Gloria a Dios. Espíritu Santo, tócame a mí. Vamos a alabarle con vos. Que es un hombre. Gloria a Dios. Mi causa. Cristo con paz. Su activa. Gloria a Dios. Dios pata, Dios pata, Dios pata, Dios pata. Pasa por aquí, Señor, y pasa por aquí. ¡Alábale! Pasa por aquí, señor, y pasa por aquí Oh, señor, pasa por aquí Oh, señor, pasa por aquí ¡Vamos, dile! Quédate aquí, señor, y quédate aquí Quédate aquí, señor, y quédate aquí ¡Dile! Oh Señor, quédate aquí Oh Señor, quédate aquí Gloria a Dios, aleluya Y a su nombre, gloria a Dios Mi causa, Cristo causa Su tima, gloria a Dios Más que a escosijas, más que a escosijas Manacayo, ¿verdad? Gritos de júbilo A ver, levante su mano arriba, Señor Vamos, ayúdame, Señor Jesús Ayúdame a caminar en esa tierra, Señor Solo yo no puedo, Jesús Solo yo no puedo, Padre Vamos, iglesia, alábales, alábales con gozo Levantando las manos arriba, dile Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te necesito Dame las nuevas fuerzas Para yo servirte Y dame las nuevas fuerzas Para yo servirte Y cuando estoy enfermo Y yo te necesito Vamos, alábales, dile Cuando estoy enfermo Gracias por ver el video Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te necesito Una vez más, diles Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te necesito Y dame las nuevas fuerzas Para yo servirte Y dame las nuevas fuerzas Para yo servirte Cuando estoy alegre Y yo te necesito Cuando estoy alegre Yo te necesito Yo te necesito Y yo te necesito Y dame las nuevas fuerzas Para yo servirte Para yo servirte Y dame las nuevas fuerzas Para yo servirte Gloria a Dios Vamos, levante Vamos, levante tus manos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo, te llenas mi vida Espíritu Santo, te llenas mi vida Y dame las fuerzas Y dame las fuerzas Y dame las fuerzas Hace de mí, hace de mí, hace de mí tu habitación Gloria a Dios, Espíritu Santo, venga mi vida Así como la palabra dice que somos el templo del Espíritu Santo Levanta sus manos arriba, jalávale, jalávale, jalávale Y Espíritu Santo, y Espíritu Santo Espíritu Santo, y llena mi vida Mi alma necesita y más de tu presencia Espíritu Santo, y llena mi vida Mi alma necesita y más de tu presencia Y como dice Que el templo tú y yo quiero ser, tu morata quiero ser Hace de mí, hace de mí, hace de mí tu habitación Templo tú y yo quiero ser, tu morata quiero ser Hace de mí, hace de mí, hace de mí tu habitación Templo tú y yo quiero ser, tu morata quiero ser Hace de mí, hace de mí, hace de mí tu habitación Aleluya, gracias Señor Jesús Que la damos a ti, Padre Porque tú mereces la gloria y la honra Aquí se hace toda la alabanza Y toda la oración de tu pueblo, Dios Que el templo tú y yo quiero ser, tu morata quiero ser Hace de mí, hace de mí, hace de mí tu habitación Aleluya, gracias Señor Jesús Templo tú y yo quiero ser, tu morata quiero ser Hace de mí, hace de mí, hace de mí tu habitación Gloria a Dios, siga su nombre Gloria a Dios Mi causa Cristo causando Su tima Gloria a Dios La vida de mi inconsciente de la iglesia Hay tabaques, iglesia y un pancha, y un pancha, y un pancha El Espíritu Santo, ella me está bautizando Su mano poderosa, ella me está tocando Alábales con gozo El Espíritu Santo, ella me está bautizando Su mano poderosa, ella me está tocando Ay, el Espíritu Santo, ella me está bautizando Su mano poderosa, ella me está tocando Soy el Espíritu Santo, ella me está bautizando Su mano poderosa, ella me está tocando Gloria a Dios Algo está pasando en mi corazón Siente el gozo del Señor en tu corazón Y vamos, alábales con gozo, con libertad Alábales, alábales, alábales Porque nos gozamos en la presencia de Dios Porque Él está aquí Algo está pasando en mi corazón Algo está pasando en mi corazón El Espíritu Santo, ella me está bautizando Su mano poderosa, ella me está tocando Alábales El Espíritu Santo, ella me está bautizando Vamos, dile Su mano poderosa, ella me está tocando Gloria a Dios Siente el gozo del Señor en mi corazón Alábales con gozo, con gozo Siente el gozo del Señor en mi corazón Con las manos arriba El Espíritu Santo, ella me está bautizando Su mano poderosa, ella me está tocando El Espíritu Santo, ella me está bautizando Su mano poderosa, ella me está tocando Gloria a Dios, aleluya Levanta tus manitos ahí donde estás Levanta tus manitos un instante Solamente un minutito Dile gracias Jesús Dile gracias, gracias Espíritu Santo Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo Hoy Señor vengo a ti Ven aquí Dios Que no soy perfecto Que no soy digno Señor Sino que somos siervos inútiles Dejarte de ti Ayúdame a ti Por eso hoy clamamos tu presencia Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo venga Señor Que tu Espíritu Santo venga Señor Abrázame Y que tu poder se mueve y nuestro corazón Limpiando Señor Limpiando toda mancha y roja que hay dentro de mi Ayúdame a ti Y que tu del pecado Señor Saca Señor Saca Dios eterno Espíritu Santo Porque no somos perfectos ante ti Tú eres mi consuelo Sabiendo que tu belleza cerca Abrázame Levántate un mano A esa arriba iglesia Dile Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame a ti Mira ahí donde estás Y lo decimos en Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi consuelo Abrázame Dile Espíritu Santo Abrázame Yo te necesito Espíritu Santo Dile Yo sé que tú has venido a buscar la presencia de Dios Así como yo también he venido amado hermano Pero en esta noche Dile Señor estoy aquí Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Señor Jesús Y traigo un corazón dispuesto Dile Un corazón más dispuesto Oh Santo Dios lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Vamos dile 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 ¿Cuánto está en este lugar hermano? Que tú conoces el corazón Ayúdanos 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 Señor Jesús Abrazame Y no hayas de la verdad Y no hayas de la verdad Ayúdanos Ayúdanos Y quiero llorar Como un niño Venimos a ti Señor Como un niño Dios Y quiero llorar en tus brazos Padre Y decírselo Señor Que sin ti no puedo vivir Quebrarte ese corazón duro Ese corazón machinado que hay dentro de nosotros Y quiero llorar como un niño Ahí donde estás dile Quiero llorar en tu presencia Ayúdame Y quiero llorar en tus brazos Porque Jehová busca Adorándose en Espíritu Aquellos que claro Con ti triunfa Padre eterno Y decirme Ayúdame Que sin ti no puedo vivir Ayúdame a seguir en tu camino Jesús Ayúdame a este pueblo Señor Que está en tu presencia Y levanta Padre eterno En esta iglesia Señor Jesús Gracias Gracias Que no somos perfectos ante ti Quiero llorar como un niño Hoy quiero decirte Y quiero llorar en tus brazos No sé cómo estás delante del Señor Y decirte Y decirte Sabemos que Cristo viene Que sin ti no puedo vivir No sé si Cristo viene hoy o mañana Pero no sé si estamos preparados Como un niño Si no estamos preparados No nos iremos con Él Si no nos quedaremos Y quiero llorar en tus brazos Pero hoy quiero decirte Que lo digas al Señor Y decirte Señor Jesús Cambia mi vida Cambia mi corazón Quizá ya no puedes orar Ya no puedes ayunar Ahí donde tú dices No puedes Señor Y no tienes palabras Ahí donde estás Pero dile Señor Dame palabras Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame a clamar Porque quiero hablar con el papá Quiero hablar con papá Dile ahí donde estás Yo sé que tú quieres irte allá A la patria celestial Yo sé que nos queremos irnos allá al cielo Pero no estamos preparados Nos falta algo Ayúdame Señor Y ese algo es cambiarlo Y tus vidas Ya no puedo caminar Yo sé que tú necesitas así como yo necesito a Él Ayúdame Padre Te necesitas Señor Que no puedo caminar No soy perfecto delante de ti Tú me ayudarás Ayúdame Padre En momentos de Dios Ayúdame Jesús Y tú me ayudarás Sé que vendrás Señor Por un pueblo Por una iglesia Sin manchas Sin arrugas En momentos de aflicción Y no soy perfecto delante de ti Perdóname Señor Perdóname papá Diré Perdóname cuántas veces Te fallé Perdóname Diré cuántas veces Te fallaste Perdóname Señor Recuerda de esas promesas Que hemos hecho En días Señor Cuántas veces Te fallé Un día de ti Le dijimos al Señor Y tú me ayudarás Y tú me ayudarás Te buscaré hasta que duelo En momentos de dolor Pero muchos de nosotros nos hemos alejado de Él Y tú me ayudarás Muchos de nosotros nos hemos apartado de tu presencia En momentos de aflicción Pero hoy puedes decir Señor Pero hoy puedes decir Señor Jesús Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Ya no puedo Papá Y tú me ayudarás Y tú me ayudarás En momentos de aflicción Si no quiero buscar tu presencia Encontrar ese primer amor Tú me ayudará Es el primer amor Que un día buscabas Cada día al Señor Cada día buscábamos Por las mañanas Pero hoy que pasa iglesia Muchos de nosotros Ya no buscan Señor Muchos de nosotros Nos hemos alejado De su presencia A veces ya no hay ganas De congregarse A veces ya no hay ganas Para venir a buscar La presencia de Dios Pero Jehová dice Que debemos volver a Él Porque en el aire salvació La vida eterna El único lo que nos puede salvar El único camino que Jesús dijo Yo sé el camino Y la verdad de la vida Nadie viene al padre Si no es por mí Y tú que me escuchas Ahí en donde estás La palabra de Dios dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Unigénito Para que todos aquellos Que Él crea No se entienda más Tenga vida y ver Busca ahí donde estás El que busca Lo vaya dice Levanta tus manos Arriba Dile Señor Jesús Te doy gracias Señor Jesús Y hoy encomendamos En tus manos Nuestras vidas Señor Y eso lo declaramos En este momento Que somos libres Señor Declaramos en tu nombre Señor Hay libertad en nosotros Señor Toda atadura Toda ligadura Toda cadena Señor Se rompe en tu nombre Señor Todo puro de Jericóo Señor Y la mente cae En cada vida Señor Rompemos en el nombre de Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Jesús Gracias amado Espíritu Santo Levanta su mano arriba Lo vamos a decir Gracias Señor Lo vamos a decir Gracias Padre Vamos dile gracias Vivo agradecido Vamos dile 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 Por el obra que hiciste Con las manos arriba Dile al Señor Vivo agradecido Agradecidos que dimos Señor Por el obra que hiciste Vamos dile Me compraste con tu sangre Precio de tu vida Me compraste con tu sangre Precio de tu vida Levanta su mano arriba Díselo fuerte Gracias Dile gracias Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Señor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Gracias Señor Somos un milagro del Señor Gracias Por eso hoy agradecimos y le decimos gracias, Señor Jesucristo. Levanta tus manos arriba y lo decimos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Levanta tus manos arriba y vamos a darle tres glorias y tres gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alábale con esas palmas, con esas palmas que suenan fuerte, fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios que Dios le bendiga. Y vamos a dar lugar a nuestro hermano, el siervo que está con dirección. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.